Buenas tardes, este es mi primer vídeo en Youtube, os voy a comenzar presentando a mi Golf CL del año 90 Próximamente saldrá en el canal de SMS Garage con David, que es un buen tipo Este es el vehículo Chi Estamos en la cuna de Montserrat como podéis ver El sonido es de mejor calidad pero lo mejoraremos próximamente Es un coche con bastante bajo kilometraje De interior está muy bien, como podéis ver Tiene en su odómetro muy poquitos kilómetros, ahora mismo 72.645 Vale, con sus asientos, con tela escocesa Cerraremos bien la puerta Estos son los de llanta que son opcionales del modelo y el tapa cubo central del Golf GTI Y directamente pues como veis Aquí sus anagramas, sus faros y otros traseros con el color ámbar Su pegatina de concesionario que se vendió aquí en España Vale La verdad es que de estos quedan poquitos, no quedan demasiados Ayer se grabó en el canal de Historix Directamente lleva la calanda del GTI Y ahora vamos a arrancarlo para que veáis Pues como suena, ¿no? Esta leyenda También para que lo podáis apreciar Vale De mecánica, es una mecánica bastante simple Es un 1.6 de 75 caballos Vale, tiene una aceleración de 0-100 en 12,7 segundos Con su bomba refrigerante nueva, su correo auxiliar Sus tubos de admisión Su batería Y la verdad es que no suena nada mal ¿Comportamiento? Pues bueno, es un coche de 33 años La plataforma que tiene es la plataforma A2 Como podéis ver, ya lleva la calandra de 4 franjas ¿Vale? Antes del restyling El ventana partida del año 87 Tenía en la ventana de... Bueno, aparte de tener la ventana partida Tenía una calandra de 7 franjas, digamos ¿No? Sus logos originales Sus faros antiniebla ¿Vale? De la marca Civie Muy típicos en la época Y directamente es un coche que no tiene mal comportamiento A ver qué os parece el vehículo Iremos subiendo más al canal E iremos mejorando Tanto la reproducción del vídeo Como del audio Suerte Y hasta la próxima